Agradecido de tener Este espacio tan sagrado Como un amigo que a tu lado Te ayuda al cielo a recorrer Agradecido de este sol Que brilla fuerte mientras pienso Que es lo que hará en el universo Que dos encuentren el amor Que dos encuentren el amor Vuelvo desde un rincón de mí Distinto al de los otros días En que no existe poesía Este canto yo lo decidí Tengo una luz en mi interior Que cala hondo entre mis huesos La misma que hace que el cerezo Sienta el impulso de la flor Camino con la mano abierta Por si algún día quieres venir Si alguien quieres Camino con la mano abierta Camino con la mano abierta Si alguien quieres venir Y si busco un dolor Te asustes, cielo Hacer lo que creías Que fui Que fui Hacer lo que creías Que fui Hacer lo que creías Que fui Hacer lo que creías Que cumplí Que me cambie Que me cambie Que cambie Lo que solo De hacer lo que creías Que me cuente Música Ciencias de la flor Que me cambie Y yo me cambie Que me cambie Qué lindo amanecer Qué lindo amanecer Qué lindo amanecer